¡Hola! ¿Cómo va? Bienvenidos a Show Padel. ¿Cómo va, Clemen? Muy bien. ¿Vos? ¿Qué tal? ¿Todo en orden? Muy bien. Muy contenta. Todo perfecto. ¿Estás a pleno para arrancar? ¡A pleno para arrancar! ¿Te cuento lo que tenemos? ¡Contame! Bueno, vamos a ver las semifinales de Lugo, el World Padel Tour, que está en la recta final. Se están realmente haciendo unos tremendos partidos los jugadorazos, así que bueno, tenemos eso. Vamos a tener el Zoom Padel con Karina Lamy, que nos va a mostrar cómo se está organizando Qatar para recibir a todas las selecciones del mundo en el Mundial de Padel Noviembre. Así que un lujazo de Show Padel. Un lujazo. Y además tenemos a una nueva estrella que están haciendo en el Padel. Me contaron que estás jugando muy bien. ¿Quién es? Decílo vos. Se llama Martín Baclini. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Una nueva estrella del Padel próximamente. Así dicen. Vamos a ver qué está que juega. Y como siempre tenemos a Jorge Nicolini con la Master Class, así que un gran programa del día de hoy, por ende, ya empieza Show Padel. Música 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 Martín, bienvenido a Show Padel. Qué placer tenerte acá, eh. Gracias a vos por la invitación. Bueno, contemos tu pasado en el Padel y después quiero que hables de tu presente en el Padel. Porque hay mucho pasado, ¿no? Que nadie lo sabe. Nadie lo sabe. No. Yo cuando vengo al club no cuento nada porque tengo terror. Porque hoy en día estoy jugando muy mal. Entonces digo, ¿qué iba a decir que jugué de chiquito? Porque me decía, flaco, ¿a dónde fui? Claro, claro. Sí, sí. No, pero sí, yo amo el Padel, me encanta el Padel y cuando me convocaste para esto me puse contento porque realmente yo me quedé jugando al Padel de chiquito y entrenaba todos los días. Llegó un momento que dejé el colegio. ¿A qué edad empezaste? Exactamente. Y yo empecé a los nueve años, ocho. Ajá. Era una pulguita así, ahora soy así, antes era así. No llegaba a la red pero literalmente, eh. Te puedo creer. Yo tenía que jugar lejos de la red para hacer así. El boleo le daba porque no podía esmayar. Sí. Entonces, bueno, me crié jugando al Padel de chiquito y en ese momento era otra regla. Viste que sacabas, tenías que picar la pelota. El saquirreno existía, exacto. Era tremendo, las paletas eran otra cosa. Eso comprueba que jugabas desde hace mucho tiempo. Exactamente. Exactamente. Y nada, me encantó, me encantó. La pasé muy bien. Y ahora, bueno, volví. ¿Pero para qué? ¿Dejaste el colegio para jugar al Padel? Yo dejé a la tarde. Sí. No sé inglés, claramente, porque a la tarde tenía para elegir si seguía inglés o qué hacía. La época de lasalle de Gattiker, de todos esos monstruos. Monstruos. Y dejé para entrenar. Y le daba con todo. Qué lindo. Sí, sí. Torneo, todo. Pero hablemos de torneos. Porque sé que jugaste un campeonato mundial de Padel juvenil. Claro, claro. Increíble. Sí, sí. Mi profesor era Cristian Aquino, que lo debes conocer. Por supuesto. Crack. Sigue a full con el Padel. Sigue a full. Tiene unos clubes ahí en Rosario. Creo que es de las pocas personas que conozco que nunca aflojaron al Padel. Nunca, siempre. Firme. Él, esté de moda o no, él lo daba todo. Bueno, y en el medio de que dejaste el Padel, te dedicaste a la danza. Al baile. ¿Eh? Cantante. Actor. Todo. Lo di todo. A mí me encanta. A mí me encanta. Te animás a todo. Sí, yo disfruto la vida. Para mí todo es un desafío. Qué lindo. Mirá, hace poco, no hace dos años, que dejé de ir al psicólogo. Porque estuve 11 años haciendo terapia. Me encantó. Lo amé a mi psicólogo, Abel Specter, número uno. Qué vos. Y él me decía, vos tenés que hacer algo que te lleve a un lugar de incomodidad, de que no sepas hacer. Porque viste, uno en la vida se acostumbra a hacer lo que le gusta y a lo mejor ya lo hace de memoria. Claro. No es un desafío. Sí, porque es como que te acomodás, ¿no? Sí. Esa zona de confort que está simple y que también es aburrido el confort. Sí. Como todo. La rutina está aburrido. Y de repente cuando me llama Marcelo Pasello bailando, digo, esto yo lo vi toda mi vida. ¿Cómo es que voy a estar acá? Y digo, bueno. Él te llamó. Sí, sí. Marcelo me convocó porque yo estaba en pareja con mi exnovia, que es Cintia Fernández. Sí. Y Cintia me dice, mirá que quiere con vos que vaya, no quiere con un bailarín. Digo, me está cargando. Bueno, esperá que vamos. Qué genio. Vamos a una reunión, vamos a ver qué onda, a ver qué siento. Cuando fui le digo, bueno, dale, vamos. Y ahí arranqué. Y nos fue bárbaro. Casi a la final llegamos. Qué genio. Sí, llegamos casi a la final. El sábado queda salida de Zapita. Yo pasé de vender repasador y escoba a estar ahí. Aparte cuando te agarra Marcelo para el chiste, para… Marcelo o te elige o no te elige. Claro, claro. Yo tuve la suerte de que conectamos enseguida, nos tentábamos, llorábamos de la risa porque era una cosa que nos veíamos. Aparte yo tuve la suerte de hacer los 30 años de Marcelo. Sí. Un año de él, increíble, fue muy grosso ese año. Aparte la tenés que bancar, estar ahí, que te está viendo toda Argentina. Sí. En vivo, con una figura. En vivo. Hay que bailar, hay que bailar. Pará. Uno cree que bailar es como uno va a la discoteca y tiene un paso para acá, otro para acá, se toma un fernet. No, no es eso. Obvio. Bailar el 8, los dos juntos acá, los dos juntos allá. Me puteaba Cintia, no entendía nada. Yo, imaginate lo que era. Pero le daba… Yo soy un relojito. Lo prendiste. Olvídate. Ahora vamos a bailarse como te bailo Clemente. Claro, claro, claro. Olvídate. Qué genio. Como todo. Bueno, ¿y cuál es el próximo desafío que tenés? Próximo desafío? Y mi próximo desafío en lo personal es, hablando del pádel, ¿no? Sí. Es intentar llegar lo malo posible jugando al pádel. ¿Querés competir? Sí. Me gustaría, por ejemplo, al nivel del club estar arriba. O sea, estar ahí entre el pelotón de las diez parejas más… Sabés que acá está la A, la B y la C. Claro, claro. En la A, arriba. No, no. Hoy voy a punto en la B, arriba. En la B, arriba. Sí, para el año que viene la B, arriba 2022. Bueno, estás impecable físicamente. ¿Cuántos tatuajes tenés? 40 sesiones de 8 horas, más o menos. Me jodés. Sí, por todos lados. Nada. Espalda, brazo, todo. Acá atrás, ¿no? Un desastre. ¿Qué tenés? No, de todo. Acá tengo todo de la India, los Buda, todo. Acá tengo obras de arte, espalda, obras de arte también. Acá un poco un resumen de mi vida. Y acá todo de África. Me interesó el resumen de tu vida en el brazo izquierdo. Sí. ¿Por alguna razón especial el corazón? Y… Sí. Primero por eso. Sí. Después porque acá… Bueno, esto arranca por el OM, que me gusta mucho la meditación, la vida interior. Esta es la brújula que tiene que ver con el OM, porque es para estar siempre orientado en la vida. Este es el ojo de papá. Tal cual el ojo de él. Vos ves a mi viejo y decís, no, es un montón, es el ojo de él. Qué loco, qué loco. Este es un hombre solo, caminando solito por la vida. Yo soy muy solitario, aunque no pareja. Almuerzo solo, seno solo, camino, viajo solo. Qué loco. Un loco hermoso. Después esto es una mujer con un puente, porque bueno, admiro a la mujer, me encanta la mujer. O sea, y un puente, porque para mí la mujer fundamental la veo un hombre. Esta es un águila, por la historia del águila. Googleenla, la historia del águila. Una historia, pero muy linda. Dejamos una tarea ahí para hacer… Tarea. Que a los 40 años tiene que tomar una decisión muy importante el águila. Mirá que bien. Y esto es la estatua de la libertad, por lo que significa la libertad, la independencia. Después no sé si tengo algo más. Che, bueno, Martín, sos un grande. Dejé este momento justo, la verdad que coincidió y te conocí más y no sabía nada de tu historia del padel. Así que… y eso es verdad, eh. No, no, vuelta que me van a querer para que haga pelotazo ahora. Te vas a querer. Se enteró todo el mundo ahora. Todo el mundo. Por lo menos, con Show Padel, todo el mundo del padel… Me encanta. Y gracias a vos, Clemente, por la invitación, de verdad. Y para lo que pueda sumar, yo estoy siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. A vos. Gracias. Gracias a vos. Las cuatro mejores parejas del certamen en busca de la gran final en Lugo Open. ¿Te morís por saber quiénes son? Quédate para verlo. La pareja número uno del ranking, Ale Galán y Juan Lebrón, se medía en semifinales a la pareja revelación del torneo, Arturo Coello y Alex Arroyo. Tras su exitoso paso por los cuartos de final eliminando a la pareja tres, Lima y Tapia, la circunstancial pareja para Lugo, Coello y Arroyo, asumían un nuevo reto frente a la pareja uno. En esta ocasión, Lebrón y Galán no iban a dejarse sorprender. En cuanto pudieron meter distancia en el marcador con un break, lo asegurarían para el 6-3 en el final. ¡Yale! Mucho más contundentes aún en la segunda manga los chicos de Mariano Mar. Con una velocidad de juego solo al alcance de los elegidos, Lebrón y Galán cerraron el encuentro con un incontestable 6-1 que les coloca, de nuevo, en una gran final. La jornada de semifinales del Lugo Open 2021 llegaba a su fin con un duelo de altura, un cara a cara entre los ganadores del Máster de Barcelona, Paquito Navarro y Martín Dineno, y una de las parejas que más guerra está dando este año y que llegaba a eliminar a Bela y Saño en cuartos, Momo González y Javi Rico. La primera manga se decidiría a partir del sexto juego. En ese momento clave, Navarro y Dineno lograban el primer break del partido y desde ese momento no fallarían. El sevillano y el argentino mantenían su buena racha y se adelantaban en el partido con un 6-3 en el primer set. El segundo iba a ser un espectáculo por parte de los cuatro jugadores, pero un Martín imparable y un Paquito descomunal dominarían el juego y también el marcador. Desataban la tormenta perfecta y con un rotundo 6-1, Navarro y Dineno confirmaban su presencia en su tercera final consecutiva. Siempre hay nuevas técnicas para mejorar tu juego y Jorge Nicolini está acá para enseñártelas, así que quedate para ver la Masterclass del día de hoy. Muchas veces en la vida se plantean situaciones de rápida definición, escaramuzas e intercambio de posturas. Acá, en nuestro deporte, a veces nos encontramos todos en la red, con tiros veloces y difíciles de sortear. Siempre bajar la velocidad, buscar el medio y tiros bajos serán las opciones más inteligentes antes que golpes, puentes y sin suerte. En la clase de hoy vamos a ver el duelo de voleas. Muchas veces nos encontramos con el rival todos en la red. Vamos a ver cuál es la solución, pero muchas veces la pelota o rebota mucho o queda muy cerquita de la red y se encuentran los cuatro en la red, en ese sector que es de agresividad o para tratar de definir el punto. Por de pronto, lo más importante es tratar de volcarles la pelota sobre los pies al rival. Van a ver que muchas veces los jugadores intentan, con tiros muy potentes, tratando de ganar el punto sobre el cuerpo rival. Y muchas veces el jugador, solamente con defenderse y poner la paleta, solamente nos ganó el punto. Por eso, importantísimo acá es, antes que nada, tratar de volcarle la pelota sobre los pies del rival. Para que luego, cuando él la levante, tener ángulo para poder definir. Por otro lado, el otro punto vital para esto es tratar de utilizar lo que nosotros decimos la teoría del centro. O sea, jugar en cuña, jugar en embudo. Y yo sé que mi compañero va a tirar la pelota al medio y mi compañero sabe que yo también la voy a tirar al medio. O sea, que ya no solamente es volcarla, sino sobre el centro de la cancha, sobre los pies de los rivales cuando están en el medio. De esa manera, seguramente, el jugador no solamente lo va a levantar a la pelota, sino que además no va a tener ángulo para jugar la chiquita. Y acá es donde nosotros vamos a sacar la ventaja. Por lo tanto, cuando le toque un duelo de voleas, ante todo, vuelque la pelota a los pies del rival sobre el centro, sobre la línea. Y ahí, de esa manera, van a poder entrar en cuña o en embudo para tratar de definir en el próximo punto. No intente golpes de potencia porque puede ganar o puede perder. Y nosotros acá queremos que usted gane su próximo partido. Acordate que lo mejor del World Paddle Tour lo ves todo en este canal de la mano de Joe Paddle. Y ahora vamos a ver la definición, entonces, del Lugo Open. La gran final del tercer torneo consecutivo en este septiembre loco de World Paddle Tour colocaba sobre el 20x10 de la pista central del Pazo de los Deportes de Lugo a las dos mejores parejas en este último mes, Juan Lebrón y Ale Galán frente a Paquito Navarro y Martín Dinero. Lebrón y Galán, campeones del Máster de Cascay, se iban a llevar una primera manga plagada de alternativas que, tras break y contra break hasta en dos ocasiones, remontarían en la última de ellas para consolidar el 6-4 final. Paquito y Dinero, campeones del Máster de Barcelona, harían lo propio en el segundo set repitiendo distancia de un break en el marcador y calcando. Paquito y Dinero, campeones del Máster de Barcelona, harían lo propio en el segundo set repitiendo distancia de un break en el marcador y calcando. Para, con un nuevo 6-4, condenar la resolución del precioso partido al set de final. El apasionante tercer set estuvo a la altura de las que pasan por ser las dos mejores parejas del momento. Como sucediera en los dos anteriores sets, la alternativa y la posibilidad de victoria pudieron virar para cualquiera de los dos lados. Pero serían los número uno los que terminaron desnivelando la balanza. Con un 6-3, Lebrón y Galán, campeones del Lugo Open 2021, y consiguen su quinto título de la temporada. Y ya llega el Mundial de Qatar, que por primera vez el Mundial de Padel no se hace ni en tierras europeas ni americanas. Así que vamos a hablar con uno de los directivos de este gran evento. Bueno, bienvenido Karim Malami, estamos acá en Show Padel, un placer tenerte acá. ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Muy bien, gracias, gracias Karim. Karim, primera vez que el Mundial de Padel se va a celebrar en otro continente que no sea el europeo y el americano. Bueno, la verdad que llegue el Padel, el mejor Padel del mundo, en un campeonato tan importante como el Mundial, después de 30 años del primer Mundial, 29 años que se jugó en España, me imagino que los preparativos están a full y estarán muy contentos de recibir el mejor Padel del mundo. Y si podés contarme un poquito los avances. Mira, es un honor para nosotros organizar un evento de esa magnitud. Creo que Qatar en general siempre es un país que siempre organiza torneos e eventos muy grandes, que sea de todos los deportes, que sea el golf, que sea el MotoGP ahora en Fórmula 1, el tenis ya de 78, 29 años, el fútbol el próximo año del Mundial. Entonces, va a dar la oportunidad para los Qataris, para los atletas Qataris, de tener la oportunidad de jugar o de participar a torneos de ese nivel. Entonces, creo que es una buena mentalidad y lleva un poco de tiempo, claro, porque el Padel es nuevo, muy nuevo como deporte en Qatar. Así, cuatro años, tres o cuatro años. Muy poco. Sí, muy poco, muy poco. Hay muchos sucesos. Todo el mundo está jugando al Padel día y noche. Las canchas están llenas a las 12 de la noche. Increíble. Eso es. Y, bueno, estamos preparando el torneo con mucha gana de tener algo nuevo, porque, claro, que teníamos el campeonato mundial del squash, muchos torneos de tenis, pero Padel es por primera vez y creo que va a ser un éxito total. Karim, ¿cómo es el Padel? ¿Está bajo la organización del tenis? ¿Cómo es el tenis? Es la Federación de Tenis de Qatar la que organiza el torneo mundial, junto con la Federación de Squash. Contame cómo es un poco eso. La Federación de Qatar de tenis es también la Federación de Squash, de Badminton y de Padel. Entonces, es el mismo comité, es el mismo miembro de Padel igual. Entonces, es el mismo equipo que va a organizar el torneo de tenis, como va a organizar el torneo de Squash y de Padel. Entonces, la experiencia la tenemos porque ya organizamos más de 30 eventos de tenis, ganamos mejor torneo ATP durante tres años seguidos, votados por los jugadores. Entonces, no es algo nuevo para nosotros. Pero el Padel es nuevo. El Padel es nuevo. Estamos muy curiosos porque hay mucha gente que juega al Padel en todos los clubes que están aquí. Entonces, estamos esperando cómo va a haber la cantidad de gente que va a venir a ver los partidos. Exacto. No sabemos cuándo, no sabemos cuándo. Ok, ok. Seguro que es bastante. También, no se olvida que Beansport, el canal de televisión Beansport, que es la base, o el Hard Quarter, le dijimos que es en Doha, es un canal muy agresivo, muy dinámico, ¿sabes? Cubre muchos eventos mundialmente. Entonces, tiene mucha gana de tener, de cubrir ese evento. Qué importante. Buenísimo. También, el presidente de la Federación de Tenis, que es Nasser Flappy, es el presidente del Paris Saint-Germain. Sí. Y también es el presidente de Beansport. Entonces, tenemos todo cubierto. Qué bueno, qué bueno saber eso. Excelente, excelente saberlo, Karim. ¿El torneo dónde se va a realizar? Se va a realizar en la Federación de Qatar. Aquí en la Federación tenemos casi 20 canchas de tenis, y pusimos como era una decisión muy rápida. Sí. Todavía no estamos para construir un club de pádel propio en el futuro, pero por ahora tenemos las canchas, encima de las canchas de tenis, la cancha central, la cancha central tenemos más de 7.200 asientos, una cancha que tiene más de 1.500 asientos en cada cancha, más, bueno, 10 canchas, son 10 canchas de torneo, de partidos y de entrenamiento. Espectacular. Ojalá lo llenemos al estadio. Sí, sí, claro. Ojalá que llenemos. Y, Karim, la temperatura que va a ser en el torneo, ¿de cuántos grados calculás, más o menos, en esa época del año noviembre? Es el mejor clima del año. Estamos entre 23 y 27, 29. Ah, un espectáculo. Está maravilloso. Perfecto. El clima de Buenos Aires. El clima de Buenos Aires. Bueno, te felicito por varias cosas. Primero, por llevar el Mundial de Pádel a Qatar, que realmente sé que es mucho trabajo, es un evento muy importante. Aún más este año, que se incorporan muchas elecciones nuevas, muchos países nuevos, ¿no? Es un Mundial mucho más amplio, ¿no? Pero también por todo español. Es perfecto todo español. Es increíble. Porteño. Porteño, es verdad. Bueno, Karim, te dejo trabajar tranquilo. Te agradezco mucho esta entrevista. Éxitos. Deseamos lo mejor acá para que sea un gran torneo, que lo va a ser. Que estamos seguros de eso y que sea toda una fiesta del Pádel en Qatar. Va a ser una buena fiesta. Esperamos que vengas y que vamos a tener un suceso para los jugadores, para el público y para nosotros también. Bueno, Karim, te mando un fuerte abrazo y éxitos. Estamos hablando. Gracias. Igualmente. Y acordate que nos podés seguir en nuestras redes sociales para revivir todo el contenido del programa. Y ahora sí, vamos a ver los tres mejores puntos del Dubov. ¡Vamos! ah, vale un poco arriba se jode los dos, al revés alta al revés mitad, mitad, mitad alta al revés mitad, mitad, mitad hasta acá los dos los dos acá alta al revés mitad, alta al revés los dos bancos los dos alta al revés pesad un poco mitad vos, mitad vos atrás sale un poco lo ves mitad, mitad ah pegados, pegados arriba, los dos acá los dos acá alta al revés pegaos, pegaos pegaos atrás al revés los dos acá los dos acá los dos, los dos coja te queda te queda te queda toma te queda te queda cada vez te queda te queda te queda te queda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!